Hola Squad, ¿cómo están? Squad, bienvenidos a un nuevo video para el canal donde hoy estamos muy felices porque hoy vamos a... Bueno, pues estamos muy felices, estamos en modo happy. Sí, como siempre. Como siempre, sí. Y pues chicos, acá mi querido amigo Carlos, les voy a decir a qué video vamos a estar reaccionando el día de hoy. Hola Squad, ¿cómo están? Espero que bien. Sí, hoy vamos a estar reaccionando a Barney el Drogosaurio, pero esta vez es versus Elmo. También nos lo habían pedido en la cajita de comentarios, entonces pues vamos a ver de qué trata. Dice batalla de rap, no lo hemos visto, pero... ¿El internet está malo? Supuestamente es bueno, ¿no? No, está cargando así. Y chicos, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificación. Y no siendo más, ¡comencemos! Es de United. Una batalla de rap, vamos a ver. Es tan buena que ya no. Siempre el warning. ¿Qué? ¡El puto de hermos! Pero qué es la que tiene abajo. Dijeron las bolas. ¡Wow! ¡Eh! ¡Dos, uno! ¡En comiencias de hermos! ¡Aclaremos unas cosas! ¡Vamos a empezar! ¡Cortando cabezas llegó el amor de rap! ¡El puto amo! ¡El papi chulo! ¡El dodo de las panoches! ¡El doño de tu culo! ¡El dinosaurio drogo! ¡Vamos a quebrar! ¡Tragaste un par de pijas! ¡Así es tu voz normal! ¡Vamos a quebrar! ¡El drogosaurio! ¡Así te llaman! ¡El puto dinosaurio! ¡Que le gustan las bananas! ¡Un, dos, tres! ¡Digo, el más cabrón! ¡El papu de las drogas! ¡Arraya este rolo! ¡Hablando de bananas! ¡Tengo que preguntar! ¡¿Tú reticen al culo antes de empezar a hablar? ¡No! ¡No! ¡Oh men up! ¡Oh no! cuando vi que no tenia media grandisimo quebro quiero decirte un par de cosas pero lo primero es de tu hermana la puta asidosa te mintio, te engaño pues metí en la cola y me gritaba y que rico segundo, no seas metiche lo que yo gané con tu hermana es la panocha piche la panocha así que chinga tu madre pincha el bohoto otro bohoto como un cogot al lobarle traga dejan despertos tragan del orto tienes tu programa que grabar es verdad, lo jacelaron, ya pasaste de moda renuncié a este programa maricón ahora vendo drogas, soy el puto amo del mundo cocaína, marihuana menos de todo está la vagina de tu hermana quien ganó Barbie parece que ganó Barney parece que Barney le dio en la mula al pobre Elmo no, empezó Elmo empezó con muy buena rima y pues cuate, espero les haya encantado el video del día de hoy espero se hayan reído que lo más importante en este video no se les olvide chicos, suscribirse a tirar la campanita de notificaciones y darle like a este video para que muy pronto subamos a los 300 seguidores ya casi hemos subido rap estos días les agradecemos mucho por el apoyo y pues nada chicos, acá lo voy a definir con mi amigo Carlos bueno chicos, muchas gracias como siempre por el apoyo de antemano y nada, vamos a estar aquí reaccionando a todo tipo de videos en la cajita de comentarios nos puede decir que podemos reaccionar y nada chicos, muchas gracias y nos vemos en una próxima video de reacción y hasta la próxima y chao